Un día triste en el Museo del Humor en Buenos Aires, donde los profesionales de la alegría tomaron sus mayores y únicas armas para contrarrestar el ataque. Quino, creador de un ícono latinoamericano de la lucha por la libertad, dice que hoy su querida Mafalda sentiría una terrible pena. Un mundo en el que uno se ha manejado siempre, de colegas y de inteligencia, de pronto cae en manos de bárbaros que cometen estos actos. Para ellos, el ataque en París a la revista satírica francesa Charlie Hebdo, en el que murieron 12 personas, escapa toda justificación humana. Yo creo que no se fue a buscar a dibujantes, sino que se fue a buscar publicidad. Y creo que cuando la publicidad llega a este límite, estamos muy malos. El semanario francés había recibido amenazas por haber caricaturizado a Mahoma.